Música Como está, un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo En que hoy vamos a conversar con un diputado de nuestra región, del Distrito 7 Que incluye a Valparaíso, incluye a Viña del Mar, incluye a Concon Y que no se me quede afuera, San Antonio, Casa Blanca, claro Y le pregunto eso, Osvaldo Ruiz, ¿cómo está? Un gusto saludarle Porque es muy extenso, ¿no es cierto?, este distrito Y muchas veces la gente dice, pero es que no los hemos visto por acá, no los hemos visto por allá ¿Qué es lo que hacen los diputados? Pero sin duda, este distrito de ustedes debe ser uno de los más extensos Si no en cantidad de comunas, en extensión, dentro del país Y en comunas grandes, porque nosotros, este distrito tiene tres comunas muy grandes Hay comunas pequeñas, medianas, pero también unas muy grandes como Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar Que hay muchas organizaciones comunitarias, vive mucha gente Estamos hablando en esas tres comunas más de un millón de habitantes ¿Y cómo se puede compatibilizar la realidad y las necesidades? En este caso, sin desmercés de las otras comunas que son más pequeñas Aunque tenemos claro que Concon va creciendo, va tomando una característica de comuna importante Pero ya considerando estas cuatro comunas importantes dentro de la región de la norma Casa Blanca también es grande Casa Blanca, o sea, ¿cómo se compatibiliza para un diputado las necesidades de estas comunas Que son comunas que tienen una gran cantidad de población? Es complejo poder tratar de estar en todas partes y en todas las actividades y eventos Hay muchas actividades que a uno lo invitan, como aniversarios, desfiles, celebraciones Que es imposible estar en todas, imposible Viña del Mar y Valparaíso, en sumatoria, tienen alrededor de 5.000 organizaciones comunitarias Y tenemos 365 días del año, de los cuales tenemos que estar legislando Que tenemos que hacer la pega, también tenemos que acompañarlos Es imposible tratar de estar en todas y por eso uno tiene que a veces privilegiar O ver dentro de la disponibilidad de la agenda poder participar o reunirse con los vecinos Pero también uno está en esta pega porque tiene que legislar Para tratar de solucionar a través de las leyes Los problemas más angustiantes que tiene la comunidad Dentro de poco nos vamos a acercar, por ejemplo, a la discusión del presupuesto de la nación Y ahí hay que estar presente, muy vigente y discutiendo En aquellas partidas que uno quiere que el gobierno privilegie para poder solucionar algún problema Por ejemplo, como el problema de la vivienda o de los campamentos que tenemos en la región Tenemos que estar allí Exacto, partamos con eso, ¿le parece? Porque ya en las últimas horas el presidente de la República presentó, no es cierto, un avance En lo que es el presupuesto de la nación 2020 Puso énfasis en ocho aspectos Pero usted como parlamentario de esta región ¿Qué punto les interesa? Mire, a mí uno de los problemas más importantes a donde uno va, a cualquier barrio, a cualquier población Las personas de lo que más se quejan es del problema de seguridad ciudadana De los robos, de los asaltos, en la vía pública No solamente con los portanazos a través del asalto a la propiedad privada Sino incluso en la vía pública Por lo tanto yo creo que ahí el gobierno apunta bien a poner como primera prioridad El fortalecer la labor de la prevención del delito Y ahí es donde se destina una gran cantidad de recursos Más de 34 mil millones Para fortalecer la infraestructura El equipamiento, o sea Los cuarteles de las instituciones policiales Ya sea de la PDI o de carabineros También el equipamiento disponible Vehículos, motos, computadores, drones O sea, cámaras, todo lo que sea necesario Y para aumentar también la cantidad de carabineros Ya se aumentó en más de 3 mil carabineros en el último año Para fortalecer la labor preventiva Y atacar de frente el tema del delito No nos olvidemos que este año además el gobierno aprobó un decreto Que incorpora a las Fuerzas Armadas Para colaborar en la frontera norte O sea, en toda la frontera con Bolivia y Perú Que causó bastante polémica Y también darle más recursos Para poder apoyar en el control del narcotráfico Eso es fundamental También el gobierno ha decidido incorporar más recursos a las policías Para enfrentar este flagelo que hoy día afecta a la comunidad El narcotráfico no nos olvidemos que no solamente Nos está matando a los jóvenes, a la ciudadanía Sino que también es causa de muchos delitos Porque no es porque sean solamente porque consuman Sino porque muchos jóvenes cuando caen en el consumo de droga No pueden seguir trabajando o no desempeñan ni estudiando Y incurren en actos delictuales para poder seguir continuando O financiando la droga a la cual se han hecho adictos Por lo tanto, vinculado al narcotráfico No solo está el delito del consumo A todo tipo de personas y que nos están afectando a la población Sino también que esas jóvenes que están afectados Y que se forman en drogadictos Incurren en delitos de cualquier tipo Para poder seguir financiando su adicción Y eso es lo peligroso o es una de las cosas más peligrosas Que tiene la droga Y porque algunos han planteado la necesidad De liberalizar el negocio de la droga Para evitar que siga Específicamente el tema de la marihuana Ahora, Osvaldo, en un tema de región de seguridad ciudadana Porque así se planteó ¿Qué le pareció esta discusión que hubo Entre el alcalde de Quillota Con el intendente regional Por una cantidad de luminarias Que incluso el alcalde fue Se entrevistó con el ministro del interior No es cierto, señor Chávez, Santiago Y de ahí viene de inmediato una solución ¿Es una buena señal en ese tema? Yo creo que no Pero está dentro del juego político hoy día O sea, creo que no es la fórmula De encontrar solucionados los problemas Que acá en una de las comunas afligen Yo creo que no se deben saltar Las instancias regionales Pero en este caso se señaló De que se habían hecho todas las gestiones Ante la intendencia El intendente regional Y que de ahí venía un poco el retraso Mira, yo preferiría Que a nivel regional Se cortaran estos quequis Y se tomaran las decisiones Y no tuviera que Uno siempre ir a golpear la puerta a Santiago Para encontrarnos soluciones A los problemas de las comunas De las diversas comunas Porque si no hay el tema de la regionalización Es solo la indagalada Claro, pero precisamente hoy día Como tú sabes, dentro de poco Ya se están Dentro de poco Tendrán que renunciar A las distintas autoridades Que pretenden postular Al cargo de gobernador regional Y la posición que yo he tenido Sobre este tema Es bastante clara A mí me parecía Que hemos puesto La carreta ante los bueyes Porque todavía no es tan clara Cuáles son las atribuciones Que tienen que tener O que van a tener Los gobernadores regionales Y cuál va a ser El presupuesto Que van a disponer Para poder solucionar Este tipo de problemas Como el que tú acabas de plantear ¿Sigue pensando De que no debiera realizarse La elección? Yo pienso que todavía No están dadas las condiciones Y a mí me hubiera gustado Disponer de al menos Un año más Para que se terminara De discutir Sobre cuáles son Las atribuciones Que van a tener Los gobernadores regionales Y cuál va a ser El presupuesto disponible Cosa que Durante las campañas Que se van a iniciar ¿No es cierto? A partir de octubre De este año Pero la ley dice otra cosa Porque la campaña Tiene que ser meses Antes nomás De la elección La campaña desatada Abierta ya Con publicidad Dura tres meses Pero hoy día Ya vemos que Todos los caballitos Se están poniendo En la partida Para iniciar esta carrera Y muchos Están a través de la prensa Los medios de comunicación Las radios En fin Ya manifestando Muchos ya han manifestado Incluso autoridades Que están hoy día Ejerciendo cargos públicos Alcalde Cores y otros Están manifestando Su intención De ser candidato Y los partidos Ya los han levantado Los presidentes De los partidos O sea Estamos en una campaña Si tú quieres Llámala encubierta Pero que hoy día Todo el mundo sabe Quienes son los futuros candidatos Lo vamos a ver Obviamente el día Que se inscriban Pero ya están Todos los caballitos Puestos en el lugar De partida Para iniciar esta carrera Que va a terminar El próximo año No obstante No saber Cuáles van a ser Las atribuciones Definitivas que tienen Ni el presupuesto Que van a disponer Por lo tanto Poco van a poder ofrecer O van a ofrecer Pero no van a poder cumplir Y ese es el problema Desde esa perspectiva Diputado Ya No es cierto En octubre El próximo año Hay elección De consejeros regionales De concejales De alcaldes Y está la de gobernador regional Entonces A partir de octubre El próximo año Se crea Esa figura Democrática De gobernador regional Pero hay una figura Paralela Que va a ser El delegado presidencial Que es el actual intendente Entonces Queda la incertidumbre De acuerdo a lo que usted plantea ¿Qué va a pasar Con esa figura? O sea ¿Quién va a tener Mayor poder Dentro de la región? Porque derechamente El delegado presidencial Va a ser eso Va a ser un representante Del gobierno En este caso De turno Sea de uno U otro sector Pero ¿Qué va a pasar Por ejemplo Con este gobernador provincial Si es que no es Del sector del gobierno De turno? ¿Qué va a pasar Con las atribuciones? Lo que bien dice usted ¿Qué va a pasar? ¿De dónde van a salir Recursos reales Para poder llevar Una gestión frente A lo que va a ser El gobierno? Porque cuando hablamos De temas como La sequía por ejemplo Se señala Se va a invertir A tal plazo Porque es un problema De Estado Por parte del gobierno De los gobiernos Que vienen tantos Miles de millones De dólares Para paliar la situación Pero ¿De qué manera Por ejemplo Un gobernador regional Sin una cantidad De presupuesto X Va a poder Como se dice Tener una acción real Sí, como se dice En jerga marinera Vamos a estar Permanentemente En trayectoria de colisión Porque van a haber Dos autoridades En una simetría tremenda Con muchas diferencias En atribuciones Y en presupuesto En que uno va a tener La fortaleza De haber sido elegido Democráticamente Y el otro Ha sido designado Pero el designado Va a tener mayores atribuciones Y mayor presupuesto Que el otro Por lo tanto Permanentemente Se van a estar Endosando responsabilidades Que aún no están Todas definidas Con respecto a problemas Que plantea la ciudadanía Ahí es donde está El grueso Del problema Que yo visualizo Y que muchas Irresponsablemente No se han dado cuenta O no quieren darse cuenta Y que lo vamos a empezar A vivir A partir de que Asuman estas nuevas autoridades Que van a ser elegidas Democráticamente Algunos son partidarios De arreglar la carga Durante la marcha En el camino Pero vamos a tener Problemas serios De coalición De confrontación A lo mejor Innecesaria De Dimes y diretes Con respecto a responsabilidades Frente a ciertos temas Y lo que la gente quiere Es la solución No que se Permanentemente Se estén endosando Autoridades De quien es la responsabilidad Si vamos a agregar Un nuevo elemento Que va a ser distractor Y al final Va a terminar siendo Una tremenda desilusión Para el electorado Por eso Yo he tenido Ese planteamiento Que no es primera vez Que lo digo Y que lo reitero hoy día Pero de aquí a un año Se podrá arreglar Esa carga Yo espero Que se arregle Durante el tiempo Que queda Pero así todo Por los proyectos Que hemos visto El tema Tanto del presupuesto Como de las atribuciones A las nuevas autoridades Sigue siendo exiguo O sea Pero en ese caso Diputado Usted Si tienen que votar Y hay elección Va a votar O sea O sea Estamos todos Obligados a votar Yo voy a cumplir Con mi líder ciudadano Y ojalá salga elegida La persona más responsable Y la con las mayores competencias Y capacidades Para poder dirigir Los destinos de la región Y le daremos Todo el apoyo Que sea necesario Y vamos a seguir Conversando con las autoridades Para que busquemos La fórmula De entregar Mayores atribuciones Y mayor presupuesto Para que los problemas Se solucionen aquí En la región Y no en Santiago Como el ejemplo Que me acabas de poner tú Le voy a colocar otro ejemplo Que parece que Porque Se crea un frente Lo vimos en una reunión En el Senado En una fotografía Hace unos días Por este frente común Que se crea Por el muelle Dedicado de crucero Como se le llamó De un principio Ante Algunas declaraciones Presidentes De la empresa Puerto del Paraíso Que no deja claro Que si Este proyecto Definitivamente Queda en nada O se posterga Y ahí queda la impresión Porque aparece El senador Chaguán Francisco Chaguán De Rennes Senador de la región Incluso invitando A que la ministra Revise La ministra de transporte Y vuelve Insisto Vuelve a quedar la impresión De que este tema Que debiera de darse acá Debiera solucionarse acá Se va a solucionar en Santiago Como el mismo tema De los trolebuses Porque O sea Es la ministra Que da la impresión Que es la ministra La que tiene La última palabra De sí o no En temas que son Propiamente De la ciudad Valparaíso Y de la región ¿Qué pasa con aquello Del muelle? ¿Se va a decidir en Santiago O se va a decidir acá? Mira En esto hay que ser Muy responsable Bernardo Yo creo que nadie se opone A que algún día Tenemos que tener Un muelle exclusivo Para la recalada Del crucero Pero hoy día Tal como El desarrollo portuario En Chile Está establecido Por una ley Y esa ley establece Que el desarrollo portuario Debe hacerse A través de la vía De concesiones O sea Si se justifica Económicamente Ya sea por el número De pasajeros que llegan O por el número de recaladas Tener un muelle Dedicado Exclusivo Bienvenido sea Se va a poder licitar Y ese Un concesionario Va a poder explotar Y va a poder financiar Este muelle Pero EPB dice El presidente Que no se justifica Desde el punto de vista Presupuestario Que se han hecho Una serie de estudios Que incluso se gastó Cerca de un millón de dólares ¿No es cierto? Así es En hacer un estudio de ingeniería Para determinar Y yo recuerdo Que se anunciaron Que había como tres sectores En Valparaíso Que se podían estudiar Para poder instalar Este muelle dedicado Sí Eso lo hizo La empresa portuaria Valparaíso Que es una empresa Del Estado Y como tanto Tiene la responsabilidad De cuidar Los impuestos Que pagamos Todos los chilenos No puede gastar La plata O despilfarrarla Y tuvo que hacer Un estudio No solo de ingeniería Sino una evaluación Económica del proyecto Y establecer Cuál era el momento oportuno Como te decía Yo creo que todos Somos partidarios Pero habrá que elegir Cuál es el momento Más oportuno Para hacer la inversión ¿Y este momento oportuno? Yo creo que no Las cifras no dan La empresa portuaria Hizo un estudio De ingeniería conceptual Hizo una evaluación Económica Y determinó Que para poder Financiar un proyecto De esta naturaleza Se necesitaban Alrededor De 300 recaladas Incluso aumentó Con lo que se había estimado Hace algunos años Atrás Eso depende Y del número De pasajeros Que lleguen Estamos hablando Cerca de 400 mil Pasajeros Que deben llegar A la región Estoy hablando De la región Hoy día en la región Llegan aproximadamente 50 recaladas Que están divididas Entre San Antonio Y Valparaíso La tasa de crecimiento De la recalada De crucero Y de número De pasajeros Empezó a crecer Desde hace aproximadamente Dos décadas Paulatinamente Llegando a 50 pasajeros Estos Que fundamentalmente Llegaban a Valparaíso Esto se dividió Hace algunos años La mitad se fue Para San Antonio Y la otra mitad Se quedó en Valparaíso Esto no ha seguido creciendo La demanda no crece Y ambos puertos Reciben en terminales En que se comparte La carga Con pasajeros Lo que pasó En Valparaíso Fue que Uno de los terminales Impidió el ingreso De un crucero De dos cruceros En la práctica Y por eso Los cruceros Decidieron irse A San Antonio Generando un tremendo daño Al desarrollo turístico De Valparaíso Lo que hoy día Tenemos que hacer Es recuperar La demanda Recuperar Esa recalada Y eso no se recupera Construyendo infraestructura De hecho Nosotros tenemos Un terminal de pasajeros Que costó varios millones De dólares San Antonio no lo tiene San Antonio no tiene terminal Residió en una carpa No obstante Los cruceros se fueron para allá Iba a Valparaíso Durante años Y San Antonio también Y otros terminales A lo largo nacional Reciben a pasajeros En terminales Que son mixtos Que son para carga Y pasajeros Lo que uno puede tener Es un terminal de carga Con uso preferente Como fue tradicionalmente En Valparaíso Para pasajeros Que eso es lo que no se cumplió En Valparaíso Y mientras se recupera La demanda Y empiezan a llegar Más cruceros Y más pasajeros A Valparaíso Pero la verdadera forma De recuperar la demanda Es teniendo una No es construyendo Infraestructuras Sino es teniendo Una ciudad atractiva Una ciudad En que no tengamos Un comercio Ambulante desatado Ya quiero entrar a eso Pero antes le quiero preguntar En su condición de ingeniero Ya Un proyecto De estas características De construcción De un muelle Dedicado Para cruceros ¿No es cierto? Que se vieron Muchas Fotografías 3D ¿No es cierto? Muy bonito Todo muy bonito Pero Un proyecto De esas condiciones ¿Cuánto demora Más o menos En ejecutarse? Desde que se parte Porque Estamos recién En el tema preliminar Hay que llamar A una licitación internacional Hay que ver ¿Cuánto se demora Aproximadamente? Desde que se firma El contrato Y se construye Puede durar Dos años Dos años Un año 18 meses 24 meses Un proyecto De esas condiciones Estamos hablando Estamos hablando Sobre un tema Que además Por las condiciones Burocráticas De este país Y lo hemos visto En otros proyectos ¿No es cierto? Pero eso no es burocracia Eso es parte Del proceso constructivo Pero no Si yo estoy hablando Solamente Yo quiero sumar Ese proceso burocrático A este proyecto A este tema Estamos hablando Fácilmente De 3 a 4 años ¿Podríamos hablar? Probablemente Una vez que se toma La decisión El proceso de licitación Dura aproximadamente En un proyecto De esta envergadura Podría durar un año Un año ¿Ya? Un año Entre que se llama Licitación Se hace el periodo De preguntas y consultas Acudir que se firma El contrato Un año En total Podríamos Si somos eficientes 3 años Pero lo importante Aquí es tener éxito En la licitación Y para tener éxito En la licitación pública Tiene que haber una demanda Hoy día Las condiciones Requieren Por lo menos Multiplicar Por 6 u 8 La demanda Para que este proyecto Flote O sea Mientras tanto ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque todos hablan de recuperar De hecho insisto Se ha creado un frente En que aparece El alcalde de Valparaíso Que aparece ahora No es cierto Cuando queda más o menos En un año En un año Para las elecciones Municipales Aparece ahora Apoyando este proyecto Relacionado con el puerto Con el borde portuario Cuando antes Su administración Se ha caracterizado Por echar abajo Y echar abajo Todos los proyectos portuarios Sí, mira A mí me gustaría Que yo creo Que Charf El alcalde de Valparaíso Sea un poco más consecuente Porque la solución Para los terminales Y para los cruceros Era que se construyera O que se construya El terminal 2 Porque habiendo competencia Entre terminales Podríamos perfectamente Tener un terminal portuario Para carga Destinado para uso preferente Para pasajeros Y eso era Lo que buscaba La empresa portuaria Con la construcción Lo que busca La empresa portuaria Con la construcción Del terminal 2 El principal opositor Al terminal 2 Fue precisamente El alcalde de Char El paseo varón Que iba a construir Un privado Con una inversión cercana A los 200 millones de dólares Era una contribución Al turismo Una contribución A mejorar Porque estaba al lado Del terminal de pasajeros Para los turistas De Valparaíso Tampoco se puede construir Por oposición Del alcalde de Char Entonces hoy día Venir a pedir Con tanto desparpajo Que se construya Un terminal exclusivo Que no se financia Y que él tampoco Ha hecho nada Por construir Ese financiamiento Ni ha contribuido A mejorar la ciudad Porque hoy día Tenemos un comercio Ambulante desatado Tenemos inseguridad Han matado turistas Los cerros Y él no se preocupa Como que no se oye padre Y como que no fuera Responsabilidad El alcalde Pretende que van a llegar Por arte de magia A los cruceros A ver qué A ver la mugre En Valparaíso Entonces Atraer la demanda Significa precisamente eso Preocuparse De que la ciudad Ponga en valor Sus atributos turísticos Para que dentro Del circuito De cruceros Puedan incorporar A Valparaíso No como un terminal No como un terminal De recambio Que fundamentalmente Ha sido Valparaíso Sino para que esa gente Llegue y se quede Y permanezca Al menos una semana acá Y eso involucra Preocuparse por la ciudad Cosa que no vemos En el alcalde De Valparaíso Y hay otro proyecto Que también Es anexo Que es el aeropuerto Concon ¿No es cierto? Sí Otra fórmula También de atraer Sería una buena Fórmula Para que llegaran ¿No es cierto? La gente Que viene En los cruceros Los turistas Y podrán retornar A sus lugares De origen En vez de ir A Santiago Exacto Sí Pero yo creo Que esa es una segunda Ojalá ocurra Pero todos estos proyectos De infraestructura De grandes inversiones Que requieren También tener una demanda Nadie va a invertir Y el Estado Tampoco va Destinar recursos Cuando sabemos Que para que ese proyecto Flote Económicamente Flote O sea Al menos Quede neteado en cero No significa puro costo Para el Estado Y no requiera subsidio Del Estado Que tengan que pagar Todos los chilenos Como estábamos pagando Por ejemplo Nosotros por el Transantiago Que ese es un proyecto Que además No se aseguraba No se diseñó bien Y hoy día Todos los chilenos Tenemos que pagar impuestos Para beneficiar Un proyecto mal diseñado Bueno Aquí tampoco Yo creo que se cometa El mismo error Que tengamos que financiar Un muelle exclusivo Que no va a ser usado No nos olvidemos Además Se va a usar Una cierta cantidad de mes Sí pues La temporada de crucero Parte normalmente En el mes de octubre Y termina en marzo Y el resto ¿Qué hacemos? ¿A qué lo destinamos? El alcalde Char En su momento Propuso que Lo pudiera administrar El municipio Para otro tipo de actividad Perdón Pero ¿Con qué ropa? Si además No sabe administrar El municipio Tenemos serios problemas En la administración Del municipio De Valparaíso Muchos Con la contratación De operadores políticos Al interior del municipio Que no Trabajan en la solución De los problemas De la ciudad Y pretendemos Meternos e incursionar En un negocio Que desconoce Y que no Que no sabe Cómo funciona Y que requiere De cierta especialidad Aquí los modelos De negocios Que hay que evaluar Es cómo Por ejemplo Podemos incorporar Mayor inversión Para que Para lo mejor Fusionar O que el mismo Operador O otro operador Del terminal De pasajeros Pueda operar El muelle exclusivo Y buscar otras alternativas A ese modelo Que puedan contribuir A financiar El muelle exclusivo Pero mientras tanto ¿Dónde recalan Los cruceros? Porque por todas partes Se ha señalado De que Hay que Retomar Hay que No es cierto Volver A tener la posibilidad De que vuelvan A recalar Quemar para eso ¿Dónde están Las condiciones En el puerto Para que vuelvan A recalar Mayor cantidad Mira Es más grave aún Porque aunque tú Construyas el terminal Exclusivo de pasajeros Nada te asegura Que los cruceros Elijan Ir a recalar allí Podrían perfectamente Recalar en el terminal 1 En el futuro Terminal 2 O seguir yéndose a San Antonio Va a depender De un tema de tarifa Entonces además Cuando se construya El operador que construya O el concesionario Que construya el terminal Tiene que tener Una tarifa baja Que sea competitiva Para evitar que Hagan dumping Con los otros terminales Y reitero Estamos hablando En lo hipotético De un proceso O estamos hablando De un proceso Que puede tener Una conclusión De 3 a 4 años O sea Valparaíso No contaría Con un terminal de cruceros Si es que se aprobara El proyecto hoy En 3 o 4 años Todavía Entonces ¿Qué se hace Mientras tanto? ¿Qué se le dice A esa gente Que piensa Cuando escucha Algunas autoridades Decir No es que Valparaíso Necesita fuentes de trabajo Y el terminal de cruceros Puede ser una fuente de trabajo ¿Qué va a pasar En esos 3 a 4 años? Mira Yo creo que El desafío El objetivo de las autoridades Terminal 1 Y ya sabemos Lo que pasó En el terminal 1 Por lo tanto Hay que construir La ampliación del espigón Para que tengamos Al menos 4 terminales O sea Dos terminales Con 4 sitios de atraque Cada uno Para que puedan llegar Los cruceros Y asegurar Que tenemos Un acceso preferente Para los cruceros No exclusivo Pero si preferente Durante la temporada Esa es la solución A corto plazo Además tenemos Un proyecto Que hay Inversionistas Dispuestos a hacerlo Que es la ampliación Del espigón Terminal 2 Y con eso Vamos a recuperar La demanda A mi no me cabe Ninguna duda Que teniendo Los cruceristas Dos alternativas Para recargar En Valparaíso Dos terminales Con varios sitios De atraque Cada uno Perfectamente Vamos a poder recibir A los cruceros Mientras Tenemos La demanda Que justifique Que el Estado Haga una inversión Como la que están pidiendo En este minuto Algunos grupos de inversión Lo bueno es que hoy día La relación en el puerto Valparaíso Parece que ha mejorado Diputado Y se puede conversar Un poco más En relación a lo que ocurría Yo creo que Mira, sí Y eso es gestión De la actual administración De PB Que eso yo creo que Hay que destacarlo también Porque no todo No es cierto Una cuestión que tiene que ver Con esto Que aparece reimbombante Pero que Al analizar Los fríos números Y la realidad Nos dice Ojo Pensemos un poquito más Analicemos un poquito más Bueno, una empresa El Estado tiene que hacer lo mismo Porque además Y con más cuidado Y más cuidadosa todavía Porque está invirtiendo Con plata Que es de todos los chilenos Que si el Estado No tiene recursos propios El Estado Lo único que hace Es capturar recursos De los privados Para determinar Las inversiones Por lo tanto Tienen que ser muy cuidadosos Y en eso Y en eso Las autoridades La región Puedan entender De que se trata Temas como estos Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Bernardo Un cariñoso saludo A las personas Que nos están escuchando Y a usted también Muchas gracias Por ser parte De esta entrevista A fondo Con el diputado Udi Por el distrito 7 Osvaldo Urrutia Con quien hemos conversado Diversos temas Que creo que Es bueno colocarle Un poco de atención Para poder analizar Y tener una opinión Desde otra perspectiva Sobre ello Que esté muy bien Usted y su familia Diversos temas Subtitulado Subtitulado aje Thailand